You know Masivo Irone World Ok, empezó la rumba W Lulitos Una fiesta latina PR Let's go 3, 2, 1 Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Que viva la vida Que siga la fiesta Las manos en la cintura Que así es que va a estar Paso adelante, paso atrás Cinturita, si es como va Vamos allá, corre más Siente el ritmo